El Peugeot 504 El Peugeot 504 venía por la Pellegrini circulando a baja velocidad y un 206 color gris sobre la calle San Luis circulaba a alta velocidad y se lo llevó puesto al auto ese al 504, cuando impactó con el 504 se metió al local este una vez que chocó eso, hizo marcha atrás y huyó rumbo a la San Luis Derecho con toda prisa, no paró en ningún lado y el auto este quedó parado acá, no nos fuimos no tenemos como llevarlo y ahí está la policía, no llevó ni el dueño, nada del local este ¿Vos sos dueño del auto rojo? No, ese de mi cuñado Ah, ¿de tu cuñado? Sí, estamos todos bien, ellos están bien, no se han hecho nada ¿No pudieron tomarle la patente? Sí, sí le tomaron ¿Y sabes cuál es la patente o no? Ellos la saben, yo no... ¿Cómo es la patente del Peugeot? ¿JZ 118? JZ 118 JZ 118 206 color beige Bueno Una mujer sola nomás en el auto Bueno, gracias Chao Gracias.